Lupe, en una etapa en mi juventud, me enseñó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Nunca se me olvida las lecciones que me dio Lupe. Jenny, ya más en mis veintes, me enseñó muchísimo y me sigue enseñando. Y Juan, desde niña siempre me enseñó. En el trabajo mi mejor maestro ha sido mi papá. Yo decía que esos ojos tan bonitos ahora eran de Jalisco y esa sonrisa tan linda. Chula. Father, father, behave, por favor. Cuando explota tu madre, ¿qué te dice? ¡Va a explotar! No, nunca ha explotado hacia mí, creo. No, es que yo me acuerdo. Pero si no me acuerdo, pues obvio. Pero cuando te grita, ¿cómo te grita? La verdad, ni me acuerdo. Anda, dilo, hazlo. Grabamos otro video hace unos minutos y dijo algo diferente. Vean el video, el video del estrés, que eso va a salir. Saludos a los de la sonrisa bonita y a Rosy y a mi paisano. A los de la sonrisa bonita. Oh, a Rosy. Ese no eres tú, ¿eh? ¿Qué me hubiera querido decir? Díselos. A ver, a ver. Díselos. Tener un comercial así de colgate. Pero, por ejemplo, Lupe, en una etapa en mi juventud, me enseñó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Nunca se me olvida las lecciones que me dio Lupe. Jenny, ya más en mis 20s, me enseñó muchísimo y me sigue enseñando. Y Juan, desde niña, siempre me enseñó. Ahí está Olga Morales. ¿De dónde eres, Olga? Sí está bonita, mire. Bendiciones a todos. Hermosa. Sí, sí está muy bonita. Has de ser Jalisco, ¿verdad, Olga? Contéstame ahorita para que digas de dónde eres. No, ella vive aquí en los Estados Unidos. Mire, su blusa tiene estrellitas. Ha de estar ahí en México. A ver, ahorita nos dice, Olga. Pero sí, mis hermanos me han enseñado muchísimo. Y ya, mientras van creciendo más mis hijos, mis hijos me dan muchas lecciones. De las cosas más bonitas del mundo, de las que uno faltó ver y aprender, mis hijos me han enseñado. ¿Para ti, David? Para mí, mis vecinos. ¿Sí? Una vecina, una vecina fue mi mejor maestra. ¿Cuando eras niño? Sí, cuando era niño. Ahí ya aprendí un poco de educación, aprendí un poco de respeto hacia las demás personas. Imagínate, y eso no es tan común ahora. Y más como en los Estados Unidos, uno no conoce a sus vecinos. Bueno, yo casi a todos mis vecinos los conozco. Sí, qué bonito. Pero... Bueno, David es una persona que hace amistad con el vecino de aquí, con el del frente, con el de acá, con el de allá. Y nosotros salimos en la mañana, hay veces y ya se pone uno a no saludarse y todo. Yo solamente saludo, pero nunca, muy rara a la vez he tenido una plática con un vecino. Mis hijos, mis hijos sí. Por eso te digo, ellos me siguen enseñando. Y es muy bonito eso, lo que hace David, porque es amigo de todos. Y de repente, pues yo no los saludo a los vecinos, pero ellos se van acercando poco a poco. Y gracias a Dios que he tenido la suerte, que donde quiere que voy. Y por ejemplo, dicen que aquí no estamos ahorita, que es un barrio muy peligroso y que quiebran carros y quiebran ventanas y todo eso. A mí nunca me ha pasado nada con mi carro. Long Beach siempre me ha tratado bien. A mí el vecino del lado, cada vez me dice, oh, andaba en unos moronitos, pero los corrí. El de acá también dice, no, hace repito vine y barrí porque estaba bien sucio. O sea, pero cuando tú también estás afuera, pues también tratas de cuidarlos. Tal vez porque tuviste esa experiencia muy bonita con esa vecina. ¿Eras niño? Era un niño y el esposo de ella, o sea, me enseñaron mucho. Por eso, él, mi vecino, fue mi mejor madre. Ahí está, es de Jalisco, mira, es de Jalisco. Ah, pero vive en Texas. Vive en Texas. Pero es orgullosa de ser de Jalisco. Las estrellas aquí. Yo decía que esos ojos tan bonitos eran de Jalisco y esa sonrisa tan linda. Chula. Father, father, behave, por favor. Ay, papá. Please, Jalisco. Está en Texas, está muy lejos. Long distance relationships no funcionan. Carlos, me encantan tus videos y mirar que cada día eres más sociable en tus redes. Dios te siga. Ándale, dile algo. Gracias, Verónica Herrera. Herrera. ¿Verdad? Verónica Herrera. Herrera. Ese David Herrera. Muchas gracias. Dile a Verónica que Verónica se escribe con B grande. Con B de burro para que se vea así redondita. ¿De dónde sacas estas cosas, papá? Y a ver, Juan Carlos, ¿quién ha sido tu más grande maestro o maestra? Buena pregunta. Lo ha estado pensando. Porque del lado de... Es que ha tenido muchos como... Mentores. ¿Cómo se llama? Tupac. Tal vez es Tupac. Mentores. Traigo como tres camisas de él. Sí, me gusta mucho Tupac. Porque ha tenido mi papá, ha tenido mis abuelos. Y la camisa aquella que dice muchas veces Forkyo. Fork. That's good. La white, la blanca. Así no se dice, papá. No, él sabe. No más que... No lo quiere decir aquí. Sí, no le van a poner el D. Pero tampoco dice you. Dice E. Fork. Fork. Dice que ya ha venido a El Salvador. Lo admira mucho. Eso. A la mamá. Ahí le voy a dedicar un corrido, Jimena. Un corrido que le acabo de describir al presidente de El Salvador. El Salvador, saludos a todos los salvadoreños. Felicidades por su nuevo presidente que se está acabando toda la delincuencia. Pero yo he tenido muchos maestros. Pues mis abuelos, mi mamá y mi papá. Porque cuando venía acá, mi papá, tú conoces a mi papá que siempre quiere que te salga bien todo. Él quiere que hagas lo mejor para ti, que tomes la oportunidad de lo que tienes y todo eso. Y trabajar. Y también cómo tratar a la gente. Yo, sin saber, yo aprendí mucho de mi papá, de cómo no explotar. Porque nunca ha visto a mi papá explotar. Ha visto a mi mamá explotar, pero nunca ha visto. A lo mejor es porque ha vivido más con mi mamá, pero... Cuando explota, tu madre, ¿qué te dice? ¡Pueda explotar! No, nunca ha explotado hacia mí, creo. No, es que yo me acuerdo. Pero si no me acuerdo, pues obvio... Pero cuando te grita, ¿cómo te grita? La verdad, ni me acuerdo. Anda, dilo, hazlo. Grabamos otro video hace unos minutos y dijo algo diferente. Vean el video. El video del estrés que después va a salir. No, nomás me grita cuando sale el teléfono contigo. Tú lo haces enojar, papá. María Gabriela Orlando desde Argentina. Eso, Argentina. Pero yo diría... Ahí me mandan una cachuchita, por favor. Dad. Lupita Martínez, don Adon Pedro y Rosy desde... South Central. Saludos. Yo tenía un novio ahí en South Central y él me la pasaba. Estas cosas antes se platicaban solo en pareja. Golosa. Sí, está ahí. Oye, qué chido se siente recordar todo eso. Una muchacha por allá también fue mi buena maestra. Aprendí mucho de ella. Sí. Ay, hablando de eso, la escuela es bueno, es un buen recuerdo, un buen maestro, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que... Tienen muchos amiguitos, muchas amigas. Yo creo que para expandir el tema... ¿La plática? El tema sería de cada sección como de trabajo, el mejor maestro de trabajo. Sí, es cierto. El mejor maestro para la gente, hablar social. En mi trabajo, mi mejor maestro fue Jimmy Wallet. Fue en el estado de Iowa. Era un americano que la mera verdad me enseñó muchísimo todo lo que era el trabajo. De allá. En el trabajo, mi mejor maestro ha sido mi papá. Sí, él es mi papá. Sí, Yesenia, mándame un correo, hija. Contact arroba rosirivera.com. Y ahí te contesto, ahí te ayudo. Porque en el Instagram es muy difícil ver tanto mensaje, pero ahí en el correo... Contact arroba rosirivera.com. Yo digo para el trabajo también sería mi papá. Yo digo también de hablar con la gente y todo eso y ser amable. Sería también un poco mi papá, pero mi abuelo. Porque mi abuelo se lleva bien con todos. Tú sabes. Que mi abuelo con... Pues a lo mejor es porque es chilango. Mi abuelo se lleva bien con todos. Con todos, es muy amable mi abuelo, habla bien con todos. ¿Y por qué habla mal de mí? Porque tú hablas mal de él. ¿Dónde está el de la voz sexy? Estaba grabando. Dime saludos desde Guatemala. Eso, arriba Guatemala. No, está grabando. Saludos. ¿Cómo le dicen a los de Guatemala? Chapines, ¿verdad? Chapines. Mis padres, mis abuelos fueron mis mejores maestros. Ah, ya. Eso. Olga Morales. Ya, Olga ya entendió. Queremos saber de ustedes cuáles son sus mejores maestros y por qué. Ándale. Sí, 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 sí. Porque qué les enseñaron. Así para todos tal vez aprender. Qué bueno. Sí, que participen todas las que nos están viendo, toda la gente de las redes sociales que estén ahorita en este en vivo. No manche, yo tengo que pagar para que usted lea el mensaje y lo quitaron. Lea un mensaje. Usted tendrá que pagarme por ser un seguidor. ¿Cómo lo estás viendo? Carlos, ¿por qué lo quita? Déjelo, déjelo que se exprese el canelo. Señor, Camán Rivera, no se quemen. Camán. No, Camán, Camán. Nosotros, nosotros no somos los que ponemos los comentarios. Don Canelo, nosotros estamos acá. Regaña a Carlos y él no es Rivera. Saludos. Ya se rió Carlos. Y aquí en Navarro, saludos a Juan Carlos desde Hollywood, California. Bendiciones. Así, sigue, sigue, sigue. Buen hijo con tu papi y humilde. Llegarás muy lejos. ¡Eso! Saludos, Jackie Navarro. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. ¿De acuerdo? Yo creo que para mucha gente, los mejores maestros son los abuelos y los papás. Pero también para mucha gente, no son los papás. A veces, no tienen sus papás y de que sus papás no están ahí, de eso aprenden. Pero pueden aprender las cosas malas. La ausencia, como dices, de un papá que se va, uno puede aprender el abandono, por ejemplo. Por eso es de que yo te decía, yo aprendí de mis vecinos, porque yo no me creé con mi papá. No. Sí. Mi mamá casi nunca estuvo en la casa. Entonces, mi vecina y mi vecino son los que más te decían, hey, Dave, ¿me puedes ayudar esto? ¿Me puedes ayudar aquí? Es por eso que te haces social y aprendes. Él fue mi mejor maestro. Ahorita puso un comentario, Ángela Fonte, que saludos a Ángela Fonte, si lo puedes regresar. Esa va Ángela Fonte, saludos a las personas que te dañan. Las personas que te dañan, te enseñan a no ser así. Sí, a ser lo opuesto, pues. Ahora, sí, muy cierto. Pero también, a veces, si te juntas mucho con ellos, tú puedes volver a ser como ellos. Amigos, esto está mal, muy mal. Yo creo. Sí, si no tienes tu... Si no sanas, si no lo procesas, sin querer a veces puedes ser como ellos. Si no te sabes tú mismo, entonces puedes salir como ellos. Ángela Fonte, ¿me saludas a tu madre? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? La canción. No, la canción. La canción está muy buena. Sí, sí, la canción está buena. Ya veo, ustedes pensaron mal. Sí, sí. La canción está muy, muy buena. Oye, pero... Y neta, es neta, no es broma. Sí, pero dilo más suavecito. Ah, ok. Es que se sintió muy feo, muy fuerte. Salúdan a tu madre. Muy directo. Pues así es la canción. Sí, la canción también es muy directa. Si quieres dedicar una canción, Ángela Fonte, salúdame a tu madre. Está muy buena. Saludos a los de La Sonrisa Bonita y a Rosy y a mi paisano. ¿A los de La Sonrisa Bonita? Oh, a Rosy. ¿Ese no eres tú, eh? ¿Qué me ha querido decir? Díselos. A ver, a ver. Díselos. Pues mi apayo. A ver, ¿smaga? Sí, ellos dos. Ni modo. No es justo. Colgate, ¿dónde estás? Colgate, danos un... Yo quiero un día tener un comercial así de colgate o de... ¿Cuál es la otra? Colgate. Mira, hasta viejo, eh. Para así tener un endorsement. Crest. Crest, también de Crest. Toma un endorsement. Pero luego va a salir el TikTok y los de plástico. Los dientes de plástico. Va a salir el TikTok. Van a ver que hiciste un comercial y luego va a salir los de plástico. Los de... Sí, también se lavan con colgate. Sí, se tienen que lavar también. Sí. Posta los comentarios en YouTube, no solo en Facebook. Ahí te va Queen B. Él posta tu coment. Pues ya, con eso comproba que sí estamos poniendo los de plástico. Yo creo que el mejor consejo, el mejor este maestro que puede haber en el mundo es que pongas tu mente en los consejos que alguien te dé y los tomes y los hagas y los practiques y así tienes una larga vida. Pero eso también depende porque si es alguien malo que te está dando consejos. No, no, pero hay que escuchar los buenos consejos. Sí, de acuerdo. No escucharlos mal. Ay, Juan Carlos, por favor, los buenos consejos. Pero es que no, no es tan fácil porque hay gente... ¿Quieres alegar el hombre? No, 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 porque hay gente que no se sabe y toma los consejos de las personas malas y no saben ellos.